El Museo de Ciencias Naturales 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 Mi nombre es Cecilia Paldetti Soy paleontóloga Desde muy chica sabía que quería estudiar y trabajar con animales con fauna silvestre y mientras estudiaba la carrera decidí hacer un voluntariado acá en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de San Juan y fue ahí donde me encontré y descubrí un mundo nuevo para mí que era el mundo de los dinosaurios de esta fauna silvestre petrificada Desde entonces es que trabajo en sacimientos fosilíferos de la provincia de San Juan Lo que hacemos es ir al campo buscar los fósiles en el caso de poder encontrarlos, extraerlos y traerlos al laboratorio donde comienza el trabajo más fino y más lento de todo el proceso que es el de descubrir terminar de descubrir el fósil que hemos encontrado Junto con mi grupo de investigación estudiamos el origen y la evolución de muchas especies fósiles principalmente dinosaurios y tratamos de comprender principalmente como eran en ese momento hace unos 200 millones de años atrás que comían como era el ecosistema en el que habitaban y como esos animales juntos con el ambiente fueron evolucionando y fueron cambiando para muchos de ellos dar origen a muchos de los animales que conocemos hoy como por ejemplo las aves y conocer ese cambio esa evolución en el tiempo es una de las cosas que me apasionan de mi carrera de mi profesión poder dilucidar como era ese ecosistema que hoy no conocemos ir al campo descubrir piezas fósiles la verdad que conocer de animales que vivieron hace tantos millones de años y hoy la mayoría está extinto es una cosa maravillosa para mí y y y y y y y y